Septiembre es el mes en que los Estados Unidos cierra su año fiscal, pero esto según la embajadora de ese país en El Salvador, no pone en riesgo la donación sin retorno para el país centroamericano de 277 millones de dólares de Fomilenio II. Los dineros de Fomilenio funcionan de otra forma y no una vez están en posesión de Fomilenio, no son parte ya del sistema de calendario y de año fiscal del gobierno de los Estados Unidos. Los diputados aseguran que el Congreso salvadoreño ya cumplió con las peticiones de Estados Unidos con la aprobación de leyes relacionadas al combate de lavado de dinero y de asocio público-privado. Nosotros como Asamblea Legislativa hemos cumplido con todo lo que se ha pedido, las leyes que se pidieron, la ley de lavado de dinero y habría que ver si queda algo en las peticiones que había hecho Estados Unidos. Los fondos del Milenio otorgados por Estados Unidos serían destinados a desarrollar la zona marino-costera de El Salvador como un impulso a la industria del turismo por medio de una fuerte inversión a la infraestructura del litoral. Bueno, definitivamente Estados Unidos para el otorgamiento de Fomilenio tiene sus propios procedimientos, así es que nosotros respetamos los procedimientos de ellos, sin embargo hemos escuchado las opiniones de la señora embajadora quien ha manifestado que eso se va a realizar a corto plazo. Para el gobierno salvadoreño la inversión para el crecimiento económico y la generación de empleos detiene fenómenos como la migración hacia Norteamérica. La mejor manera de revertir la migración es mejorando el clima de la inversión y creo que como le hemos dicho Estados Unidos la mejor inversión que puede ser para revertir la migración de El Salvador a Estados Unidos es invertir en El Salvador. La embajadora Aponte asegura que los fondos ya están reservados para El Salvador y no están en riesgo, pero su gobierno aún no firma el desembolso. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.